Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Belén Carzolio, soy artista y soy profe de plástica de primero, segundo y tercer grado de nuestra escuela en el turno mañana. Y hoy me convoco la directora para contarles a todos ustedes acerca de un proyecto que hice hace algunos años y que fue muy muy importante para mí porque tiene que ver mucho con ustedes, con los niños. Y es este cuento ilustrado, este libro. Su nombre es Ana y las estrellas y como les dije es un cuento corto que narra la historia de Ana, que es la protagonista, una niña de aproximadamente ocho años que vive con su mamá y su papá muy cerquita de la orilla del mar y juntos van a vivir una linda aventura y van a aprender una lección muy importante. No sólo que hay que cuidar los vínculos y que hay que cuidar el entorno donde vivimos y la naturaleza, sino que hay que saber aprender a amar y dar libertad. Muchos me preguntan cómo se me ocurrió la historia de Ana y en realidad todo surgió a partir de una anécdota que me contó una amiga, un verano que estábamos en la playa y a partir de esa anécdota empecé a escribir de a poquito. Yo había hecho un curso de escritura con una profe como la que tienen ustedes de prácticas del lenguaje y ya había escrito algún par de cuentos cortos, pero nunca me había animado a armar un libro. Entonces, después de escribirlo le pedí a la profesora si me podía corregir el cuento, qué le parecía, y una vez que lo corregimos junto a ella empecé a pensar en que sería bueno acompañarlo de algunas ilustraciones. Las ilustraciones son dibujos que en los libros acompañan las palabras y van narrando con imágenes las cosas que van pasando en la historia. De esta manera los niños chiquitos que están aprendiendo a leer pueden acompañar la lectura con las imágenes, así fijar las ideas, poder imaginar a los personajes, poder imaginarse los entornos y hacer la lectura más entretenida. Además, como este cuento está pensado para niños que están aprendiendo a leer, de primero o segundo grado, van a ver que todas las letras están escritas en imprenta mayúscula para que sea más fácil para ellos. Hacer un libro lleva mucho tiempo y paciencia. Entonces, yo desde que empecé la primera idea y escribí las primeras palabras hasta que tuve el libro terminado, tardé aproximadamente dos años. Y no solo eso, sino que no lo pude hacer sola todo. Yo escribí el cuento, como les dije me lo corrigió mi profesora. Hice las ilustraciones, que las pinté con acuarelas y lápices de colores, pero después necesité de un montón de gente que me ayude a transformar todo eso que yo había hecho en un libro, como el que vemos acá terminado. Entonces, me tuve que asesorar con imprentas, con una diseñadora, con un editor, ¿sí? Que puedo transformar toda mi idea y toda mi imaginación en el producto final que es este libro. ¿Les gustaría escucharlo? Si tienen ganas, lo podemos leer juntos. Ana y las estrellas Esta historia comienza como todas las historias que merecen ser contadas. Con el tan esperado, había una vez. Había una vez una niña muy curiosa llamada Ana que vivía junto a su mamá Alma y su papá Ernesto, muy cerca de la orilla del mar. Ana amaba la forma en que su mamá le enseñaba la sabiduría que se escondía en la naturaleza y admiraba de su papá su gran coraje. En las noches de luna nueva, cuando el cielo se encontraba despejado, Ana, su mamá y su papá solían acostarse en la arena fría, dirigir sus miradas al cielo y contemplar el manto de estrellas que cubría a la tierra hasta que el sol volviera a salir por la mañana. Ana esperaba esas noches con mucho entusiasmo, porque además de amar el espectáculo de luz incandescente, guardaba siempre la esperanza de encontrar una estrella fugaz cruzando el firmamento. A su papá Ernesto también le encantaban las estrellas. Las quería tanto que no soportaba la idea de no poder verlas durante el día, y fue así como se le ocurrió una idea. Si pudiera construir una escalera tan alta que llegase a las estrellas, podría bajar una del cielo y guardarla como un tesoro. Sería solo mía, y así podría contemplarla siempre que quisiera. Así fue como Ernesto se dispuso a cumplir con su tarea, y comenzó a idear un plan de ingeniería que le permitiera construir la escalera más fuerte que hubiera visto jamás. Necesitaba una base firme para poder alcanzar los cielos, por lo que buscó entre las rocas del lugar las más grandes y duras, y comenzó a colocarlas en la playa en forma de pirámide. Una vez terminada la quilométrica estructura, decidió que sobre esta debería construir una escalera de madera para poder llegar aún más alto. Así fue que se fue al bosque y taló los árboles más fuertes. Ana estaba asombrada ante el entusiasmo de su padre. Nunca lo había visto tan empecinado en concluir una tarea. Sin embargo, Alma, su mamá, parecía un poco preocupada. Ana se acercó a ella y le preguntó, ¿qué pasa mamá? ¿No estás contenta con el nuevo proyecto de papá? Su mamá acarició el cabello de Ana y con una dulce voz le explicó, Ana, como vos sabés, las rocas fueron hechas para formar las montañas, los árboles para poblar los bosques y las estrellas para iluminar los cielos. Creo que tomar algo que pertenece a la naturaleza podría ponernos en riesgo a todos. Ana pensó mucho en las palabras que había dicho su madre. Parecía bonita la idea de tener la luz de una estrella disponible de día y de noche cerca de casa, pero también era cierto que las estrellas no le pertenecían a nadie y que su lugar estaba allí arriba, iluminando las noches de los viajeros, custodiando nuestro destino, acompañándonos a soñar. Decidida a hacer cambiar de opinión a su papá, Ana caminó hacia los pies de la pirámide. Levantó la cabeza, puso sus manos alrededor de la boca para que su llamado se oyera aún más fuerte y le dijo, papá, papá, necesito hablarte, ¿podrías bajar un minutito? El papá, que estaba a punto de colocar un nuevo escalón en la escalera de madera, miró a Ana y le respondió, enseguida bajo, espérame que termino con esto. Cuando Ernesto bajó, Ana lo estaba esperando con un gran vaso de limonada fresca. Su papá le agradeció con un beso y ambos se sentaron de lleno en la arena para conversar. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué me querías contar? Dijo Ernesto. Papá, yo sé que tenés muchas ganas de tener una estrella, pero vos pensaste bien por qué la querés tener. Las estrellas son lo más bello que existe en este mundo. Cada vez que veo una aparecer cuando cae el sol, siento una profunda emoción. Nada me hace más feliz que ver las estrellas en el cielo. Por eso quiero una para mí, para poder verla a cualquier hora. ¿Qué pasaría si todos los hombres y las mujeres del planeta hicieran lo mismo? ¿Y si un día el cielo se quedara sin estrellas? ¿Quiénes iluminarían la noche de los animales? ¿Quiénes dirigirían a los navegantes? Yo creo que es mucho más hermoso esperar que llegue la noche y ver el conjunto de tintineantes estrellas adornando el cielo. Ernesto se quedó mudo frente a su hija. ¿Había tanta sabiduría en sus palabras? ¿Acaso había estado él tan equivocado? ¿Sabés una cosa, Ana? Dijo Ernesto. Tenés razón. Es la primera vez que puedo verlo. En realidad, no me haría feliz ser el dueño de una estrella. Ahora entiendo que lo que en verdad me hace sonreír es el regalo que ellas me dan cada noche al dejarme contemplarlas a tu lado. Ana saltó a los brazos de su papá y juntos fueron a contarle a su mamá la gran noticia. Al día siguiente, a primera hora, Ernesto destruiría la escalera. Ya no pensaría nunca más en querer poseer algo que era mucho más hermoso estando libre. Fin. ¿Le gustó la historia de Ana y las estrellas? Espero que sí, que la hayan disfrutado tanto como yo al escribirla, porque cuando lo hice pensé en todos ustedes, en todos los cuentos que leemos juntos, que leen con las ceños, en toda esa imaginación que tenemos dentro y cómo transformarla en algo hermoso y que deje un mensaje para todos. Además, les cuento que al final del libro encuentran una página muy importante, que dice así, instrucciones para ver las estrellas, dejar los pies descalzos para sentirla naturales entre los dedos, con los ojos y el corazón atentos para mantener vivo el asombro, recostarse sin miedo a ensuciarse, compartir la experiencia con alguien especial y agradecer ese momento. Estas son mis instrucciones para ustedes para que se animen a ver las estrellas en familia. ¿Ustedes cómo se imaginan las estrellas? ¿Se animan a dibujar una estrella y a dedicársela a alguien especial? La pueden dibujar con los colores que quieran, con las formas que quieran y después se la dedican a una persona muy especial para ustedes, una amiga, un amigo, un familiar, al aseño, a quienes ustedes quieran. Les mando un beso bien grandote, espero que hayan disfrutado de esta historia y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!